Música Pasando muy rápido Causando un pánico Pasando muy rápido Causando mucho pánico Pasando muy rápido Causando un pánico Pasando muy rápido Causando mucho pánico Ya me siento el COVID Todos se asustan por mi Ahí se ve la diferencia Que tú solo lo haces por money Yo solo money Y no es mine Ahí te va el bajo que va a arrepentar Corriendo por la city Bien alucinado Corriendo por la city Viendo a todos lados Corriendo por la city Bien anestesiado Corriendo por la city Viendo los grafitis Escucha estos riffs Rodeado de aldeas Ya se siente el miedo Y las ansias por molín En el viento sí Se mueve el paciclín Droga blanda y suave Papi Toda esa shit Los frascos a tope Se tienen que surtir Mejor potes reglas papi O suena el fusil Regando el jardín Fumando tres g's Intento vivir Level en la shit Me pongo bien sui Me pongo bien sui A be, a be, a be, a per si Pasando muy rápido Causando un pánico Pasando muy rápido Causando mucho pánico Pasando muy rápido Causando un pánico Rápido Causando mucho pánico A ver